También como tú, como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besabas la cruz y llorando con golpes de pecho No creí que rezabas por mí, que iba a pensar que me estamos viviendo Si por estas cosas que acabas de hacer Me molesta Dios si te va a dar el castigo Yo voy a rezar un rosario por ti Pa' que te perdone lo malo que has sido Y ya te tiene del fuego el Señor Yo sería capaz de quemarme contigo Ya me estoy volviendo tan viejo